Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. La receta que hoy os traemos tiene diferentes nombres, paté, dip o hummus. Lo que está claro es que esta crema de lentejas es un aperitivo perfecto ya que lo tendréis listo en menos de 10 minutos. Si queréis saber cómo hacerlo, seguid viendo este vídeo. Hola Juanan. Hola. Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 200 gramos de lentejas ya cocidas y escurridas. Unos 100 mililitros de leche de coco, una cucharadita de curry y una pizca de sal. Tan fácil como poner en nuestro robot de cocina las lentejas. La leche de coco. El curry. Y una pizca de sal. Lo trituraremos. Y ya lo tenemos listo. Y así de deliciosa queda nuestra crema para untar de lentejas y curry. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Debajo de este vídeo os vamos a dejar nuestras redes sociales para que estéis atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo, dadle al dedito para arriba, comentaros que os ha parecido esta receta. También podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Y si nos acabas de descubrir, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.